...para hablar de el Día Nacional de la Seguridad Vial. Un día dispuesto en la Argentina para generar conciencia... ...y un día que viene con datos, con cifras, con estadísticas que son alarmantes... ...porque las muertes no paran y por ejemplo, los siniestros viales... ...son la principal causa de muerte de los jóvenes menores a 35 años. Vamos a compartir algunas de las estadísticas para tomar conciencia. En Argentina, las personas fallecidas en el año 2018 en accidentes... ...fueron 15 por día, 15 muertos por día... ...456 personas que murieron en accidentes por mes... ...y en todo el año, 5472 historias que tienen que ver con las muertes en accidentes viales. El 43% de los accidentes fue en moto, 43% de los accidentes tuvieron alguna moto involucrada. El 27% en automóviles, el 12% personas andando en la calle, los peatones... ...y un 4% de ciclistas. Además, dentro de los datos, unos que son realmente también preocupantes... ...el 73% de los niños va desprotegido. No sabemos cómo usar los cinturones en los menores, tampoco los llamados huevitos para tener a los bebés. 73% de los chicos va desprotegido en nuestro país. Y es la principal muerte de menores de 35 años, según lo que publica el Ministerio de Transporte de la Nación. A ver, en Argentina se ha ido avanzando en algunas cuestiones culturales y de educación... ...por ejemplo, el uso del cinturón de seguridad. Pero falta mucho por hacer. Hablamos con el especialista Bota Bernaus para entender un poquito más del fenómeno... ...y sobre todo ser críticos en un día que nos involucra a todos. Decir que el 73% no viaja en condiciones seguras, me parece que no muestra nada, no sirve para nada... ...y no vamos a cambiar la realidad si no sabemos el por qué. Porque hay 73% de padres que aparentemente en esta estadística no les importa la seguridad de su hijo. Yo no creo que sean cuestiones que van de la mano. Me parece que una cosa es la foto de hoy y otra cosa, que es lo que tendremos que estar haciendo, es saber por qué. Yo creo que en gran medida hay un desconocimiento de lo que significan los riesgos de llevar un niño suelto en el asiento transero. Hemos logrado que los niños viajen atrás, pero lo que nos falta con convicción es decir, que los niños viajen atrás... ...o que los adultos o los niños viajen en un ómnibus grande sin cinturón, es una cuestión de muchos riesgos que no deberíamos estar aceptando. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Miren, lo primero que tenemos que enseñar que hoy, después de mucho investigar y trabajar, lo que se coincide es que el niño debe ser llevado en el asiento trasero con un sistema de retención infantil. Es un sistema, no es solo la sillita infantil. Ese sistema va mutando, va cambiando a medida que el niño va creciendo, porque claramente no es lo mismo llevar un bebé que llevar un chico de 7 años o un chico de 10 años. Por eso lo que hay que enseñar es que estos sistemas tenemos que adquirirlo en función de dos datos importantes. El primero le da el segundo el peso, siendo que cuando hay contradicciones, por ejemplo, tengo un niño de corta edad pero con un peso importante, siempre hay que priorizar el peso. Es decir, cuando yo compro el sistema de retención infantil debe estar comprendido entre el peso mínimo y el peso máximo. Si el niño está entre el peso mínimo y el peso máximo, eso significa que ese es el sistema de retención adecuado.